¡Pura, poro, 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 poro! ¡Pura, poro, poro! ¡Pura, poro, poro! ¡Bost! ¡Bisto! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Yes! 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 ¡Ah, buena, buena, buena! ¡Lol! ¡A serio! ¡A serio! ¡A serio! ¡What the fuck! ¡No, no, no, no! ¡No mata! ¡Ah! ¡Fale ahí, burro! ¡Sai! ¡No! ¡Corta, corta! ¡Gorda gol! ¡Gorda gol! ¡Lol! ¡Manda a una cabeza en la bola! no oh oh what the fuck burn oh 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 yes wow the head scene is very stupid it's very stupid the controls are not worth anything I'm going to send the head scene why they hit the aim what is the scene? it's not a way it's not a way change it later this is everything to do do you have it? wow ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No sé por qué estas cabezadas son tan fortes como aquel. ¡Vale, suba de redes! ¡Suscríbete! 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 ¡F*** ¡Suscríbete! ¡F*** ¡F*** ¡Fit dishonestá! ¡Nuncie! ¡Milhazos fuera de hoy! ¡Mão en la bola! ¡Milhazos fuera de hoy! ¡Milhazos fuera de hoy! ¡Waú! ¡está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Ven así y entra! ¡Uau! ¡Au! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! Tens delta steel aqui caras, tens de clicar no Enter Ó! view, tens el de steel, vais continuar com meu? Muda, muda Pão fixe Já esta? Espera ai, espera ai Ui Põe sim Ai ai, yo no puixo sim U police Ponho quantas? Quantas é que eu ponho? Põe Random Põe Random Ya no sé quién está Oh shit Tengo miedo Me too Hashtag Damn Oh no, no, esta no 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 Oh 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 Ah Oh Oh That is not at the beginning This Let's go ahead bi No sabía, pensé y empecé a experimentar No hay, no hay, yo perdí ese apiento Voy a saltar para el lado opuesto y no me sigo si me manda para el lado No, fuck No ¿Qué que es? Ah, ok No soy Olhe a cámara, olhe a cámara Ya, está todo suficiente Olha, hay pasaje aquí Ya Cámara, little bitch Cámara Oh Esto es perigoso, obla Fuck Eleeks Wow Alcáz Tienes conmigo El ¡Au! ¡Qué chit! ¡Oh! ¡Chit! ¡Ay! ¡Ay! ¡Au! ¡Chit! ¡Chit! ¡Au! ¿Cuándo habrá esta? ¡Fuck! ¡Ay! ¡Yo come back here, little bitch! ¡Cuándo fiquen vais! ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Merda! ¡Bel player! ¡Oh! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Vies? ¡Eu fucuquio! ¡Esto que acontece cuando tú lutas mucho! ¡Folos ferros, es el mejor! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡Folta! ¡Folta! Es que yo tenía que cuidar, si no caí Pues, no, lo estoy diciendo, volto a él WTF Oh, ¿qué? Yo le mandé 3 cabezadas seguidas en menos de vez de un carajo, mio Oh wow No, 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 sin No, no, estaba trancado, no conseguía subir. No, yo mandé tres cabezadas seguidas, si te mandas una patada, yo voy a ir para el chão. Por favor. Por favor. Fue a ir para el fuego. Olha el foral. Fuck you. Fala. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mami. Oh, mi fucking head. Mi fucking head. Come. Come. Oh, wow. All right. ¡Suscríbete al canal! 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 Por favor. Oh shit. Oh, oh. I'm practicing, bitch. Oh shit. O que é que fazes para dar a música? Taro. Estavas quieto? Ah não. Não. Eu vou atirar para o chão. Eu vi tu abrir rapidamente e sou louco de fazer. Por favor de clique, mais ou menos. Sem querer. ah 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 no fucking ah ah esto es un mapa ah estoy así no va ajar que esto es un mapa ah ah carajo vamos ver estamos a pasar ah 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 oh no ah 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 Ya no lambrava. ¿Cómo es que pasa a la izquierda? ¡Ay! No. ¡Ay! 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 Ya no sé hacer. Espera ahí. Ah, ok. No sé. ¡Ay! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, fuck's sake! ¡Oh, shit! ¡Estás muy agresivo! ¡Ya, un poco! ¡Está ahí, Chris! ¡Vamos a dar una vuelta! ¡Oh, shit! ¡Estás muy agresivo! ¡Pues da! ¡Oh! ¡Cá está! ¡Cá está! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¡Estás presa ahí! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Estás presa ahí! ¡Ay, mi auto! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh, fuck! ¡Oh! ¡Oh, fuck! ¡Te da mi clima! ¡Te da mi clima! ¡Yo estoy a intentar ayudar! ¡Anda acá! ¡Anda para este lado! ¡Ay! ¡Ay! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Aigan, el pro! ¡SUSCRIBETE! 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 ¡Oh, qué gracia! ¡Estamos en la otra! ¿Ahora hay otra? ¡No, la única! ¡No, la única! ¡ nevermind! ¡Ah no! ¡No, el al jajajaj! ¡Increíble! ¡Oh, están condenados para al mar! ¡Increíble! ¡Aquí va para al mar! ¡Oh, no! ¡I'm the winner, bitch! ¿No sabes? ¡Ah, sí! ¡Alevo mi hertorada! ¡Mega-pum! ¡No! 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 Es mega difícil esta! Esta fora do finalement! Como é que me acertaste? Tassi notas dada para cima disto! Yáh, yáh... después laIR UF, si no, no sé como. Se calhar fuoco! Sua side-dive literalmente. ¿Me estás en la cabeza? ¡Há! ¡Falté por este lado para te ayudar! ¿Y mu? ¿A serio? Yo no estoy tratando de ayudar, estoy tratando de ir a una cosa de agua para no islao F***! F***! ¡Ole a cuál es ahora! ¡Oh no! ¡Oh wow! Ahí viste a intentar dar uso cuando estaba en el chão Ya ¡Calma conmigo! Y ahora resta para piracy ¡Oh no no no! ¡Oh no! ¡No no no no! ¡O qué, qué, qué! ¡Pfff! ¡tangrito! ¡ Leave a da gira! No! ¡Fue a cámara! No no, no. ¡Vamos a頭 de Stop! Veamos dando peso gracias ¡Hist Koge! Está. ¿Eras eso? ¿Será? Yo creo que sí Yo solo asegurei más nada Oh no Oh no Oh Wow, what the fuck That's a kill Oh no Bua, ahora estamos los dos lixados Venía un comboio Venía un comboio ¡Vamos! 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 ¡Oh Dios! ¡Está todo mal! ¡Oh, no! ¡Oh ya! ¿Estás a ver? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡G그ere que los intuctors! ¡Greere que los intuctors! ¡Wión como funciona! ¡Oh, wow sé justo es nuestra았습니다! ¿Se está así? ¿Se está viendo desde la~~~ ¿Seiz yo mismo con esto? ¡Hasta la mierda! ¡Es un perro! ¿Estás preso? En nombre de ley, en la justicia ¿Es un perro? ¿Es un perro? ¿Dónde está el perro? Si te metiste los edutores Si no me dejaste metiste los edutores, yo no hago nada ¿No quieres? ¿No quieres? ¿No quieres? ¿No quieres? ¿Estás a ver? ¿Estás a ver? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuck! ¿Estás a correr bien? ¡Lasasas! ¡Fuck! ¿Estás a correr nada bien? ¿Tiene otra? ¿Es un último? ¿Es un último? ¡Rudy! 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 ¡Lucum action! ¡Rudy! ¿Qué dices te tiraste el chapéu? ¡Rudy! 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 Uhhh... ¡Rudy! 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 ¡Muy bien! ahora es solo cabezadas ahora es solo cabezadas ahora es solo cabezadas ahora es cabezadas que estorme oh meu i am the way to fuck gg you win